y el día de hoy tenemos una carrerita más con a ver a el hermoso a ver chulo precioso pelo de princesa pelo de comercial de pantene o la neta yo necesito más que un acondicionador mucho más que querían subir el precio de las tortillas de 30 barros por kilo 32 pesos por kilo dependiendo lugar a mí van a subir la renta way 600 pesos no se suman en septiembre sube la renta y luego en enero del año que viene la vuelven a subir va a estar bien culero y lo que se viene yo creo que está probando ser mi casita yo yo solo quiero así que se vienen cositas ahora sí se vienen cositas anda porque cosas normales ya van a valer bien no 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 a ver si le ganas compa solo falta que se caiga uno adidas patrocíname no mames sabes aquí que te patrocine raizen raizen sabes que si quiero que me patrocine md no quiero patrocin en nadie me gusta el oxxo imagínate ver mi cara en cada esquina en base de un refresco en la mano el combo dalagi va a ser un juguito unas papas y unos condones y qué estás queriendo decir pero encuentro esto misterioso muy misterioso europa sin sin gas sin energía sí es cierto porque rusia les cortó los de vivir la energía entonces queda bueno ahora te lo vendo pero el doble a la verga europa va a quedar vacío y tu deja tu deja el doble se los van a subir al triple nada más porque los que le sancionaron el plan contra ucrania quien sabe es que a ver cómo se apoya ahorita gaspron está de que no van a decir ahorita lo que está haciendo gaspron rusia y la esa que le vende es echarse la abuelita de no yo no tengo la culpa no 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 es cierto yo no lo tengo la culpa no tienen nada ni cierto yo no tengo la culpa la tienen parte de lo que están haciendo echarse la bolita no al otro pero ya cuando sean mero mero tarde o temprano se les va a caer su pinche chistecito y va a valer verga si no es que ya se les saca y me estamos valiendo la verga yo también dije no mames que se desliza imagínate que la morra te imagínate que una chava te empieza a hablar de economía y porque todo va a subir y bueno tú querías me caso a este caso sabes que por lo menos de economía está 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 con se llama cuál es la palabra está bien informada informada eso eso mira este vato no 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 que pete güey yo luego si me pongo a hablar de economía no mames ya sabes que ya estás viejo cuando ya no más hablas de economía tengo 19 años no chingues nada eres madre de viejo de mente eso sí no mames no mames a ver vamos a ver si me sale esta vez vamos a ver si me sale esto porque la última vez no no me sale si la última vez te me caíste sí sí y al primer cuadro ojo es suyo o es más grande pues un poquito más grande pero no más grande que el pilín de al lado eso al abrigo ojo ojo te aviéntate 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 con mucha broma era aventarte no dejarte caer ojo no eres cancer ojo 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 apuesto que vamos a terminar en las últimas líneas en las de los laterales es que no sé uy 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 ojo ¿otra? uy 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 me rebelé what the fuck ah el de ese tirabuzón uy 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 papá uy papá el último vamos a de panzazo chinggan su madre todos no mira yo hice esto parece que aquí mira aquí agarraron un cementerio de de aviones y dijeron wey ¿qué podemos hacer de esto? las astas no chinggan su madre las astas no sirven chinggan su madre es hasta de él y se ah mira voy a ver a ver si me sale algo me caga cuando vamos todos juntos porque luego no sé ni dónde saltar ok ok por aquí a ver a ver hijo de espérense espérense mierdas no soy un chocodón ok este pegadura es pegadura ¿sabes qué son los nfts? es el futuro de la tecnología bueno aunque es que depende de la presentación esta es la cosa la presentación es que no mames comprar nfts es una pendejada ahorita sí ahorita sí wey es que ese es el pedo como que quieren darle un valor muy pendejo algo que todavía no no se le puede sacar algo bueno a mi chingga porque como tal el valor el valor se lo va a dar la persona que lo vende porque pues por ejemplo podría llegar a alguien y decir ah no pues mira este nft te lo evalúen tal porque en unos años voy a hacer un concurso donde no sé voy a arreglar mi casa y el que lo tenga se lo va a llevar o va a haber un sorteo donde los que tuvieron tal cantidad de nfts se lo van a llevar porque se me echaron los huevos pues dices ah ahora sí ya vale los veintitantos mil o cincuenta mil baros que pagué y no te quedas con cara de por qué chingados compré una imagen pendeja que puedo descargar de google o sea o de plano no me levanté fino no no bueno hoy no anda fino compa mira mira no mami dale dale aquí dale conchitubare dale guon no no guon maldita guon dale conchitubare el último guon dale dale guon corre 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 güera conchitubare güera 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 conchitubare la güera 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 nada dale guon chile dale guon dale guon chile a ver acuérdese mejor voy a mucha gente de este lado aquí en medio un poquito más adelante y ahí se quede solo ves izquierda y derecha cuando sea necesario pero normalmente hay que pero no me agarras pinches pinches este como se llama reflejos cavernícolas que tengo piname 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 te imaginas te imaginas te hubieran tirado ahí uy 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 estamos estamos mucho en este lado estamos mucho en este lado eso dime que no te caíste a ver a ver dime que no te caíste por favor dime que no te caíste dime que no te caíste por favor dime que no fuiste tú el último tiene que ser corona sí o sí a ver uy corona vamos por una corona vamos por una corona culo si pierdes tú también culo si pierdes y empate no a la verga culo si pierdes a ver culo si pierdes güey una vez yo iba primero y terminé de último imagínate va 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 a la madre me supo mantener ahí eh exacto exacto era así que uy sí sí párate párate no no ader dime que fuiste tú no no me digas que fue el otro no me digas que fue el otro dime que fuiste tú ader no 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 ya estuvo bueno yo creo que con eso cerramos yo creo que con eso cerramos falgas espero se me hayan pasado bien bastante bien men eso ha sido falgas la salida de latinoamérica parte 2 y la neta los quiero mucho chau